Derechito al vicio, somos RSCine y nos encontramos en esta ocasión disfrutando de un día completamente soleado yéndonos hacia los parques, los diferentes parques y ferias de la ciudad para ir y buscar cartas sueltas vamos a intentar intercambiar algunas cartas, cambiar algunas cartas que tengamos repetidas o si no vamos a buscar algunos sobrecitos para unboxear durante los próximos videos vamos a ver que durante estos días soleados queremos recomendarles que pasen por los museos van a ver que hay mucha concurrencia, van a ver que sus hijos lo van a disfrutar con de todo y a un precio bastante módico, mucho más módico que ir al cine pero bueno, vayan, pasen la tarde juntos, salgan, corran alrededor del Pasto Verde o si no, estamos viendo que también acá en el Parque Centenario tenemos lo que es la Asociación de Amigos de la Astronomía no es lo mismo que la Gastronomía, pero vas a poder encontrar diferentes donas lunares van a ver este satélite gigantesco, pero bueno, para eso tienen que asociarse sin embargo, si no conseguimos cartas vamos a hablarles un poco de qué cartas, qué cartas podés encontrar en estas ferias así que vayámonos derechito al vicio ahora vamos a ver las cartas que conseguimos durante nuestra última visita al parque vamos a echarle un vistazo porque en el parque podés conseguir las varias a muy buen precio mientras que otras, si así tenés que intercambiarlas con tus amiguetes pero les vamos a contar algo interesante para empezar, conseguimos de las cartas de Pokémon algunas sueltas que las están vendiendo, como ustedes sabrán estas cartas todas tienen la misma rareza, entonces todas tienen el mismo precio algunos vendedores te venden las cartas al precio de un sobre y otros te las venden al precio individual, que sea más o menos 20 pesos por cartas y tenemos la carta del Jutsu de Espejos Demoníacos de Cristal de Hielo de 298 de la colección de Naruto Shippuden, que está bastante bien acá la tenemos, nuestro personaje con un Jutsu 6 de Jutsu 3, que en Jutsu 6 tipo agua, bastante genial seguido por la carta de Jutsu Danza Shikigami donde ahí la tenemos, es buenísima esta carta tipo agua, en Jutsu 8, en Jutsu 5, en Jutsu 8 de nuestra querida Conan seguido por la Tsunade modo sabio la Tsunade que está utilizando el poder que ha estado acumulando durante bastante tiempo con en Jutsu 9, en Jutsu 8, en Jutsu 5 otra carta de tipo agua que casualidad que las 3 cartas que pudimos conseguir en esta ocasión son de tipo agua y son ninjas muy poderosas pero bueno, también estuvimos echándole un vistazo a las cartitas de Pokémon tenemos acá un Antiboke Fable, tipo Hada, bastante copado un Gible con la habilidad de Escondido entre Rocas que está muy copado también este Gible realmente te sirve evolucionarlo rápido llegar al Garchomp, es genial tenemos Lickitung por acá, carta normal con mucha, mucha vida, con ataque fuerte tenemos un Fennekin para poder evolucionarlo con de todo tenemos la Vendertong, que es la carta del Estadio o sea, esta carta del Estadio es de la primera parte de Pokémon de la ciudad de Kando, de la región esta carta, o sea, la Vendertong es una de las primeras de los primeros lugares que creó Creepypasta, que creó historias bastante raras del mundo de Pokémon porque no sabías realmente qué Pokémon había huerto ahí qué Pokémon estaba ahí rodeado de fantasmas tenemos también la carta de la reportera de televisión ahí en un formato normal, bastante lindo la reportera la conseguimos muy barato tenemos Hexmaniac acá tenemos a una maniática maldecidora por así decirlo, que está también ahí no sabemos si está en la Vendertong pero me parece que sí porque está rodeado ahí de varias tumbitas de Pokémon muy buena carta tenemos acá a Gabite, la evolución de Kipel Gabite está muy copado pero sí o sí queremos conseguir la evolución tipo dragón y tenemos un Nindidi para nuestro mazo de tipo psíquico un Nindidi que siempre hace falta de hecho salió de la versión Fular hace bastante tiempo nos gustaba mucho y su habilidad llamada a la familia está bastante buena porque podés llamar a tu banca desde tu mazo dos Pokémon básicos podés meterle cualquier Pokémon tipo B con esta habilidad y bueno, un montón de energías tipo Hada para nuestro mazo tipo Hada de Gardevoir que podés conseguirlo por nada podés conseguirlo por nada en el parque pero bueno, entonces en el parque no solamente te vas a encontrar varios sobres de diferentes colecciones diferentes cajas de colecciones anteriores sino que también podés conseguir algunas cartas a muy buenos precios o podés comprar las cartas individuales para completar las colecciones que ya estás siguiendo bueno, esperamos que esto te haya informado te haya gustado, te haya entretenido somos RCC y nos vamos bien derechito al vicio con un video semanal todos los días todos los días, no todas las semanas fly me to the moon and let me play among the stars let me see what spring is like on Jupiter and Mars another one on the moon